No, no voy a llevar, me sorban, ayer porque había lodito, está seco, pero no sabía cómo estaba arriba, pues los traje Salen 20, 20, preparándose, sale en 3, 2, 1, sale el número ¡Cámara, chapas! ¡Vamos, chapas! ¡Venga, M! ¡Vamos, chapas! ¡Vamos, chapas! ¡Vamos, chapas! ¡Vamos, chapas! ¡Vamos! ¡Vamos, chapas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!